Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero hablaros de la nueva alimentación de mis mascotas. Muy importante de saber y he aprendido un montón investigando. Así que si queréis que os hable de la mejora con el cambio de alimentación, quedad los que comenzamos. Bueno, ya os adelanté hace algún tiempo que estaba muy preocupada por la alimentación de mis mascotas, ya que yo observé, pero ya desde hace bastante tiempo, que sobre todo Kanya, que es la perrita más mayor, que tiene 14 años, se mordía constantemente la almohadilla de las patitas. Esto empezó a hacerlo poco a poco y ya era una cosa compulsiva. Ella estaba tumbada y constantemente se chupaba. Comenzó chupándose la almohadilla de las patas, pero luego se las mordía. De hecho, se hacía herida, se hacía sangre. Iba andando, iba dejando sangre, un rastro de sangre a su paso. A mí esto me empezó a preocupar. La llevé al veterinario y en principio me dijo que eran manías. Luego me dijo que puede ser que ella tuviese algún tipo de alergia. E incluso que si la llevaba a pasear al parque, que es posible que si pisara en el césped o bien el propio césped, el propio jardín le diese alergia o bien los pesticidas que le pone para los raticidas y para los bichitos y esto, pudiera ser que esto le estuviese dando una alta alergia. Cual fue mi sorpresa que luego Marley empezó igual, también a morderse la almohadilla y ya esto me escamó un montón y quise tomar cartas en el asunto. Yo me metí en Google y empecé a investigar porque otro veterinario nos dijo que a veces cuando le damos una alimentación pobre en proteína a los animales, esto pudiera hacer que se reactivaran sus alergias o bien que al estar dándoles tan poca proteína es como cuando no tomamos una vitamina B y la piel se nos pone peor, pues algo así. Yo lo entendí de esta manera. Entonces ya me puse a investigar y bueno, yo misma intenté buscar un pienso con alta proteína porque nunca me había percatado de que tenía que buscar un pienso que tuviese más proteína y la verdad que los pienso que hay en los supermercados tenían un mínimo, mínimo, mínimo de proteína, tenían un montón de cereales y mucha porquería, la verdad, mucha porquería. No especificaba la carne de donde era originaria, en fin. Que yo estaba empezando a tener claro que el pienso que encontramos así en supermercados que son baratos, pues que no era lo más adecuado cuando tenemos un perro que ya tiene un problema. Entonces empecé a investigar y di con una empresa que se llama Acana, pero claro, vi que los piensos que tenía, pues a lo mejor salían, en un principio me impresionó porque eran bastante más caros que los que yo estaba comprando. Entonces me puse en contacto con ellos porque a mí la verdad que si la salud de mis animales está en juego, a mí no me importa darle una buena alimentación, pero no me quería equivocar, quería saber realmente qué es lo que iba a comprar. Entonces me puse en contacto con ellos. No podéis imaginaros cómo me han asesorado, pero me han asesorado de una manera increíble. Se preocuparon muchísimo por saber cuál era el problema de mis mascotas, sobre todo el de caña. Y me resolvieron un montón de dudas. Me comentaron, y os lo voy a contar porque igual no lo sabéis y estáis en la misma situación. Me comentaron, bueno, lo primero de lo primero es que es importante saber qué tipo de carne, porque en los piensos muchas veces se pone carne, qué tipo de carne llevan, porque muchos de los piensos que compramos en supermercados y cosas así, lleva pollo, lleva ternera y estas son dos de las carnes que más alergia pueden dar a los perritos. Yo esto lo desconocía por completo, por completo, por completo. Entonces debemos, si vamos a buscar un pienso que no sea de muy, muy alta calidad, debemos procurar que o bien lleve cerdo o que lleve ternera, que lleve frutas, que lleve algo de cereales. Y si pensamos que nuestros animales tienen algo de alergia, me comentaron que es muy importante que no combinen dos tipos de carnes diferentes. Porque puede ser que nuestros perros tengan alergia a la carne de pollo, pero no sean alérgicos a la carne de ternera, ni de cerdo, ni de cordero. Entonces es muy importante, si tenemos animales con alergia, que la carne que lleve el pienso no se combine con otra proteína más. Por supuesto, cuanta más alta sea la proteína del pienso que vamos a dar, muchísimo mejor. Esta empresa es canadiense, aunque tiene distribución aquí en España. Esta persona con la que yo contacté y que me resolvió tantísimas, tantísimas dudas, me comentó que sería importante durante un tiempo meterles un pienso que lleve pescado, porque no suele dar ningún tipo de alergia y porque lleva una alta concentración en proteínas. Ellos me recomendaron, de todo lo que tenían, me recomendaron el pienso pacífico, que lo tengo aquí. ¡Qué gigante! Este pienso que le estoy dando de Acana, bueno, ya está bastante más usado, ya llevo un mes y medio dándoselo. Y este pienso pacífico, de casi todo lo que tienen, es el que está mejor indicado para problemas que tienen alergias, sobre todo en la piel. El pienso huele a pescado, pero tela, tela. Es más, yo le he quitado el precinto para enseñarlo, pero yo lo tengo precintado porque esto huele a pescado, pero un montón. Voy a hablaros un poquito de este pienso. Según esta web, ellos todos sus pienso los fabrican, sobre todo estos de pescado, los fabrican con carne fresca, ya sea carne o pescado. Utilizan el pescado fresco. Este lleva sardina, platija, merluza. Lo más importante es que elimina un montón de aditivos de la lista de componentes. Llevan poquísimos carbohidratos y están indicados para todo tipo de edades de perro. Lo más importante es que un 70% de la composición del pienso es pescado. O sea, que prácticamente es una concentración súper alta de pescado y de proteína, sin aditivos que puedan perjudicar su salud. Entonces, con esto quiero deciros que... Si queremos a nuestros animales, si los llevamos al veterinario, si cuidamos su salud, tenemos que cuidar su alimentación. Es importantísimo. Yo voy a deciros la verdad. Caña y Marry me ha costado un trabajo enorme que acepten el pienso, porque ellas comían mucha comida casera que se hacía en casa y les daba sus pienso, que compraba en supermercados, le compraba las latas de comida húmeda. Entonces, me ha costado mucho trabajo acostumbrarlas a este pienso. Ellos, desde Acana, me han hecho como una pauta para introducir poco a poco este alimento, igual que se hace con los niños, para que no haya un rechazo. He seguido al pie de la letra sus indicaciones y me ha ido súper bien. Yo ahora ya lo que estoy haciendo... Ellas solo toman este pienso. Yo ya no he vuelto... Aparte que es que es muy grande y lo tengo que ir utilizándolo. Y, por supuesto, una vez que lo termine, me pondré en contacto otra vez con ellos para preguntarles si sigo con el mismo o le voy incorporando otro distinto dentro de la misma línea. Yo lo que hago, le pongo la ración que ellos me han indicado para cada perrita, una vez al día, se lo pongo en el almuerzo. Y como aún le cuesta un poquito de trabajo, pues le corto a lo mejor un poquito de cintita de lomo y se la mezclo, para que no haya rechazo. Cada vez, cada vez les cuesta menos trabajo. Todavía aún les tengo que engañar un poquito y mezclárselo a lo mejor con algo más húmedo. Si he hecho una sopita de pescado, le he hecho un poco del caldo. Pero poco a poco se lo van tomando mejor y estoy contentísima. A día de hoy, después de mes y medio aproximadamente, mis perras no se muerden y se chupan las armadillas de las patas. Absolutamente no. No, están perfectas, no les pica la piel. Y realmente estamos haciendo dos cosas diferentes. Por supuesto, lo primero que hemos hecho es cambiar el pienso y evitamos meterla en los jardines por esto de que igual también se le estaba concentrando pesticidas y raticidas en la piel. Y de hecho hay perritos que he oído que se ponen malos. Ya sabéis que los animales a veces muerden la hierba, comen hierba. Entonces tenemos que evitar que esto ocurra. Estoy súper contenta. A mí me ha ido súper bien. Yo os voy a dejar el enlace desde donde yo he comprado este pienso. Sé que también lo venden en Amazon y en un montón de sitios. La empresa es súper, súper fiable. Yo antes de decidirme por una empresa me metí en un montón de foros y en foros de veterinaria y este es el pienso que más recomendaban. Es por eso que yo he decidido invertir en un pienso de calidad. Espero que os haya gustado el vídeo. Ahora estoy subiendo menos vídeos, disculpadme. Mirad cómo estoy con ropa de faena. Estoy de vacaciones en la tienda, pero ya estoy terminando la reforma del baño. Os lo estoy grabando todo. Me está haciendo una ilusión grabaros ese vídeo porque estoy muy contenta con los resultados. Parezco una niña pequeña porque estoy deseando enseñarlo, pero es que cada vez le meto mano a algo más. Ya he cambiado la puerta, hoy he ido a comprar una pintura porque voy a transformar el mueble del baño y lo voy a pintar, pero os voy a traer conmigo para que veáis todo el procedimiento. Así que muy, muy pronto estará todo esto listo. Y tengo que hablar de un nuevo robo de limpieza que también os lo estoy grabando. O sea, tengo un montón de vídeos empezados y ninguno ha acabado. Y estoy llena de pintura, ahora mismo estoy hecho un cromo, pero ya quería grabaros este vídeo porque muchas de vosotras me estáis escribiendo al email y mensajes privados preguntándome qué tal están las perritas. Y era para deciros que están mucho mejor en cuanto al problema de los picores. Así que muchas gracias por vuestra paciencia. No os preocupéis que yo sigo aquí en YouTube, lo que pasa que ahora estoy aprovechando que estoy de vacaciones y Carlos también para que me ayude a hacer estas cosas que yo sola no podía. Ella el jueves empieza a trabajar y yo seguiré de vacaciones hasta el lunes que viene. Así que a él le estoy dando los trabajillos estos que son más meticulosos, de taladro y eso, y yo ya me quedaré tranquilamente pintando. Así que nada, nos vemos muy, muy pronto en un próximo vídeo. Un besito enorme. Adiós. Adiós. Adiós.